Aquí tenemos bailarina Alegría, que es un reflejo de la alegría natural que llevamos dentro de nuestra alma. También está mostrado con ella las pleiades en su wand, que es lo que usa todo el conocimiento de las siete hermanas, las siete musas. El corazón de naranja, trabajamos con los chakras, los colores de los chakras, tiene la naturaleza por atrás y el cielo y el océano por delante. El amarillo representa lo que ella es su conexión al universo y este es el espíritu dentro, pero también reflejado en lo que es la luna mora. La luna creciente cuando cogemos energía en ese siguiente mes.